El Ministerio de Música A todos sus amigos, esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora de programa aquí en Radio Natividad. Y como ya es costumbre, pues además de presentar a nuestros queridos invitados de hoy, vamos a aprovechar de una vez de hacer la oración. Siempre ponernos en manos de Dios, es importante como músicos también hacerlo pues con música. Tenemos hoy invitados a nuestra estimada Renata y también a Johan. Renata nos acompaña hoy cantando, Johan nos acompaña en la percusión. Y Renata hoy se va a encargar de hacer la oración que ustedes pues esperamos también desde casa. Vayan con nosotros disponiendo su mente, su cuerpo, su espíritu, para que podamos todos pedirle a nuestro Señor que siempre nos acompañe y sobre todo que nosotros también lo acompañemos a Él. Pongámonos en manos de Dios. Vamos a tomarnos un momento de nosotros que nada más vamos a estar conectados nosotros y Jesús. Que solamente vamos a escuchar el silencio, que a veces nos hace falta simplemente escuchar el silencio para poder estar conectados con Jesús. A veces la gente no sabe cómo comunicarse con Dios. Hay una forma muy fácil, el silencio. Si podemos sentir en nuestro corazón una melodía agradable, un aroma muy rico, significa que Jesús nos está acompañando, que Él siempre va a estar con nosotros. Si cerramos los ojos, podemos imaginarnos su imagen, llegar a sentirlo a nuestro lado, poder verlo cara a cara y decirle un te quiero o simplemente darle un abrazo. Simplemente con cerrar los ojos ya podemos sentir a Jesús en un momento de tranquilidad con nosotros mismos. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que ame mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que ame mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza Es la esperanza Ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza Ciega Que tengo en su misericordia Aprovechemos Por mis abuelos Por mis abuelos Por mis abuelos Entre ellos Por mis abuelos Y nuestra hermosa Y nuestra hermosa Y nuestra hermosa Es la esperanza Ciega 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 ¿Quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú, sígueme. Este es uno de los evangelios, palabra de Dios. Este es uno de los evangelios que nos dice a nosotros muchas cosas y vamos a contextualizarlo con la música. ¿Cómo creen ustedes que pueden seguir a Jesús? A ver, ¿qué compartimos así con la audiencia del programa? Renata, Johan, Johan, a ver. Ah, sí, sí, te están oyendo. Siguiendo las bienaventuranzas. Sí, después de oír este evangelio nosotros escuchamos que el Señor le dice a Pedro, tú sígueme. ¿Sí? No importa lo que hagas o lo que haga tu hermano, sí, lo importante es que tú me sigas a mí. Ok, ¿cómo crees tú que nosotros hoy día podemos seguir ese camino, seguir a Jesús? ¿Cómo lo harías tú? No siguiendo la corriente. No siguiendo la corriente. Por cierto que el Papa Francisco dijo en algún momento, ¿no? Que nademos contra corriente. Contra la corriente, ¿cuál sería la corriente? El mundo. El mundo, las cosas del mundo. Ok, buenísimo. ¿Tú qué opinas, Renata? Pues yo creo que hay gente que dice yo no voy a seguir a Dios simplemente porque no le cumplo algo que quiere. O a veces simplemente son caprichos que la gente quiere y entonces ellos le dicen, ay, Diosito, por favor dame tal cosa. Entonces la gente cree que Dios se lo va a cumplir, pero Dios no está para eso. Dios nos ayuda a tener fe, a creer en el Evangelio. Dios nos ayuda en los momentos más difíciles y siempre está en los momentos más importantes de nuestras vidas. Eso no significa que Él nos va a cumplir los mil caprichos que a veces los niños también queremos. Que si un helado, un dulce. Pero Él siempre nos va a cumplir el deseo de poder estar con nuestras familias. Que hay niños que no tienen ni siquiera una madre, no tienen ni un juguete, no tienen ni siquiera un techo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos un techo, una cama, una mamá, un papá, algunos tienen hermanos, tíos, tenemos a toda la familia y también tenemos un techo y mucho amor para dar. Bueno, bendito Dios. Y es más, es sorprendente de que las personas que más tienen son las que más se quejan y las personas que menos tienen son las que menos que se quejan. Sí, no se supone que debería ser al revés del rollo. Sí, porque hay gente de que tiene mucho dinero, tiene todo lo que desea, pero de amor no tiene nada, está en quiebra. ¿Tú crees que a Jesús hay que seguirlo con mucho amor? Sí, con mucho amor. ¿Y qué más? Hay que darle a papá Dios. Fe. Fe. Creer en Él. En lo que nadie creyó en Él, nosotros tenemos que creer en Él. No hay que seguirla corriendo. No hay que seguir la corriente del mundo. Ni dejarlo llevar. Porque si nos cansamos, nosotros como que me rindo. Y uno se como que afloja y... Y se lo llevó la corriente. Johan está haciendo, mientras les voy comentando eso, él va haciendo la seña, precisamente los gestos de dejarse llevar por la corriente. Nos hace la seña como el viento. Las personas que no están viendo esto por YouTube deben verme, entonces. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 0414-715-33. Ese es el número del programa. Hoy estamos con Renata, estamos con Johan. Andrea está en los controles, también. Estamos a continuación dispuestos ya para cantar otra canción. En este caso nos vamos a Argentina, nos vamos con otro excelente músico católico. Recuerden que nos interesa muchísimo que ustedes vayan como anotando los nombres de los autores. Eso les permite hacer su lista de canciones y buscar otras obras. Porque este compositor que van a escuchar a continuación tiene una cantidad impresionante de composiciones. Que precisamente no las canta él. Las cantan distintos amigos o amigas a que él invita para que grabe. Pero él es el compositor y es el que por lo general toca la guitarra. Su nombre es Jonathan Narváez y el tema que vamos a escuchar a continuación se llama Siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías. Te amo, no importa lo que digas. Te amo, no importa donde vayas, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa donde vayas, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, y siempre te amaré. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, y siempre te amo, y en mi mano yo te sostendré. Te amo, no importa lo que digas, te amo, no importa donde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, y siempre te amaré. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, y siempre te amo, y siempre te amo. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo. Te amo, y siempre te amo, y siempre te amo. También lo pueden hacer en directo, vía RadioNatividad.com. Allí está constantemente transmitiéndose toda la emisora para la Internet, y están las redes sociales, y todos los detalles para que se comuniquen y se mantengan informados de toda la actualidad, y de todas las noticias a través de Radio Natividad. 101.7 FM Bueno, estamos tratando el tema hoy precisamente de seguir a Jesús El domingo tuvimos la oportunidad de estar en el Festival de la Canción Vocacional Disfrutamos de muchas agrupaciones Disfrutamos de la música, las composiciones que hicieron para ese día Y compartimos con todos los muchachos en aquel momento Igual aprovechamos la ocasión de hacerlo hoy Para que sigan adelante con el trabajo que están haciendo Por eso de alguna manera, quizás pensando en ello Porque ese día casualidad pues se presentó la ocasión de compartir algunas palabras Y por cuestiones del Espíritu Santo pues este Evangelio Fue uno de los Evangelios que se compartió brevemente El seguir a Jesús sin mirar al lado a ver quién más está siguiendo Jesús Porque uno a veces tiene la costumbre de decir Vamos a contextualizarlo en la música Uno dice, bueno, yo le estoy cantando al Señor Pero veo que el hermano también le está cantando al Señor Y sin darse uno cuenta de pronto uno se preocupa más por El cómo sigue el hermano al Señor En lugar de preocuparnos por cómo debo yo seguir a Dios ¿Sí? A veces uno se preocupa ¿Cómo sí? Ajá, bueno, exacto Ya lo iba a aclarar porque te di la carita A veces uno está en el Ministerio de Música El Coro Parroquial, el Grupo de Música Imaginémonos esto Tocando la guitarra o cantando Y uno está más preocupado por aquello del hermano Si el hermano está cantando bien Si no está tocando bien Y estamos en el momento de la liturgia ¿Ok? Y uno en lugar de prestarle atención A lo que ya, que es lo más importante Que es la liturgia Porque atentos Cuando estamos tocando en la misa Lo más importante no es la música Lo más importante Sabemos que es participar en la Eucaristía ¿Verdad? Hacer la oración, comulgar Imagínense, ¿no? Recibir el cuerpo de Cristo Y a veces uno se ocupa más por el tema musical Entonces uno empieza a ver al hermanito Que está al lado diciendo Oye, este se equivocó Este está cantando desafinado O esta persona está tocando mal la guitarra O tocando mal el órgano En lugar de hacernos la gran pregunta Ya va A lo mejor esta persona Le está cantando al Señor con todo su corazón Lo está siguiendo Y es lo más que puede hacer en ese instante Cantarle con todo su amor Pero lo está siguiendo sin mirar a los lados ¿Qué más está pasando? Si ya las circunstancias se presentan De que el hermano comete unos que otros errores Musicalmente hablando Dios lo que está tomando en cuenta Es el seguimiento Pero de pronto uno Y ahí viene el papel Por eso es que Yoján puso así la cara Como diciendo ¿Cómo es eso? A veces uno Se preocupa entonces Por la cara que tiene el hermano ¿Sí? Este O porque se desafinó O porque se perdió Y uno en ese instante Deja de seguir al Señor Porque de pronto Uno no hace el Padre Nuestro Como lo merece ¿Verdad? Uno va y comulga Recibe la comunión Se va al órgano Se sienta Y como uno está pendiente De que los hermanos A lo mejor No estén desafinando Se le olvida Que uno está en ese momento Recibiendo el cuerpo de Cristo Y que hay que tomarse un tiempo Para orar Todo eso es parte también Del seguimiento Que uno le tiene que dar Por eso Papá Dios Le dice aquí muy clarito A Pedro Cuando Pedro le pregunta Y es más Imagínense ustedes El momento Veámoslo así Al verlo ¿Sí? Al ver a quién Al discípulo amado O sea A Juan Él le pregunta A Jesús Miren como le pregunta Y escuchen ¿No? Miren por los que nos están observando Y escuchen Y demás Le dice ¿Y qué va a ser de este? O sea Noten ustedes Que la forma en como Pedro se lo manifiesta Al Señor A Jesús Pues no es una forma Como muy cordial ¿No? Porque imagínense Que yo llegue y les diga Bueno ¿Y este qué? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está tocando? ¿Sí? ¿Qué va a ser de este? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor lo ubicó a Pedro Pedro siempre nos ha dejado Grandes enseñanzas A partir de esas De esos errorcitos Que encontramos en el Evangelio Pero yo creo que bueno Eso es parte de lo que El Señor también quería Que Pedro nos mostrara Que él siendo frágil Como esa caña quebradiza ¿Sí? Como Simón Esa caña quebradiza Nos diera a nosotros El ejemplo De que a pesar de esos errores Esas debilidades que tenemos Podemos nosotros Corregirnos Y el Señor nos tiene Mucha paciencia Y nos corrige también Fíjense cómo le dice Jesús Jesús le contestó Si yo quiero que permanezca Hasta que vuelva Juan ¿No? ¿A ti qué te importa? Le contestó fuerte ¿No? Y fíjense cómo cerró la idea Tú sígueme O sea En resumida Le está diciendo No te ocupes De tu hermano Que está igual Siguiéndome Ocúpate de Tú ¿Sí? Seguirme a mí Darle lo mejor a Dios De eso se trata Lo que estamos conversando hoy El cómo Le damos Lo mejor De nosotros Al Señor A Papá Dios O sea Déjame ver si entendió O sea Dale a ver O sea Con lo de no figar Que usted tiene el horno Él lo dice Por la parte De no juzgue O algo así Eso Exacto Ese también es una forma Fíjense que nosotros A veces estamos En nuestros ministerios De música Juzgando a los hermanitos Sin querer queriendo ¿No? Este no sé Este no sé Este no canta bien Exactamente Ajá El tema De que el micrófono No funcionó Esto me va a apoyar Todas esas cosas Nos pasan ¿No? Se me va Este no se sabe Qué canciones Va a cantar ahorita Se me va Entonces termina O a veces Hasta se discute En mitad del momento De la liturgia O después de la liturgia Cuando todo debería ser Paz y amor Porque acabamos De recibir el cuerpo De Cristo Nos dimos Incluso la paz Termina uno diciendo Pero ajá Pelea Nos vemos a la salida A ver si entendí Yo también Significa que Por lo menos Vamos a dar el ejemplo De nosotros tres Usted es Jesús ¿Verdad? No, no me pongan tan Qué compromiso Y entonces Pónganme de Pedro Más bien Bueno, usted es Pedro Y entonces Yo tengo que seguirlo A usted Un ejemplo Yo tengo que Seguir a Jesús ¿Verdad? Entonces Yo intento Seguir a Jesús Pero yo siempre Estoy pendiente De alguien más De otra persona Y no estoy pendiente De lo que yo debo hacer Sino que estoy más preocupada De lo que otra persona Tiene que hacer Que yo no se lo voy a hacer Por él Que lo que yo tengo que hacer Y entonces Yo hago más lo mío Por estar pendiente De que otra persona Lo haga bien Exactamente Tal cual Y de eso se trata Y nos pasa mucho A los músicos Porque los músicos Fácilmente nos podemos distraer Cuando estamos en la liturgia Porque tenemos que estar Tocando Como vamos a hacerlo A continuación Ah, sí Ah, pelea Ah, pelea Ok Vamos a aprovechar El canto Que viene a continuación Que se llama Tan cerca de ti Sé que lo han cantado Aprovechemos De Vincularlo Con todo esto Que estamos hablando Cuando sigamos a Jesús Pidámosle al Señor Siempre en nuestras oraciones Que lo podamos seguir Muy, muy Pero muy cerquita Pidámosle como músicos Que nos permita Cantarle con todo nuestro corazón Así a veces Nos suene desafinado No importa Lo importante es que el Señor Sabe lo que Nuestros corazones Hay Y Él sabe Que tan cerquita de Él Estamos caminando Ese es el canto Que viene a continuación De el Señor Los Alfredo Díaz Que por cierto Ahí también Repite En el programa ¿Y es otro enemigo? Uruguayo Y español Y ahí van Reentrando los argentinos Vamos Vamos entonces Con este canto Tan cerca de ti Acompáñenos desde casa Acompáñenos desde su vehículo Aprovechen estas ocasiones Que tenemos todos Para cantarle al Señor Como si fuéramos Un gran coro Porque estas canciones En particular Sé que las conocen Las han escuchado En algún momento Tan cerca de ti De ti Tan cerca de mí De mí Que hasta lo puedo Tocar Tocar Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a él le interesarán Él es más que un mito para mí Tan cerca de ti De ti Tan cerca de mí De mí Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de ti De ti Tan cerca de ti De mí Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado caminando Paseando entre la multitud Muchos ciegos son Porque no lo ven Ciegos de ser espiritual Ciegos de ser espiritual Tan cerca de ti De ti Tan cerca de ti De mí De mí Y hasta lo puedo tocar De mí Jesús está aquí 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 Bueno, continuamos en el Ministerio de Música A través de Radio Natividad Pueden comunicarse con nosotros En el número de contacto Qué bueno que Renata vino hoy Me dijo Resulta para compartir un poco con los oyentes Yo siempre tengo el número telefónico Aquí a mi lado derecho de la cabina Y está un poco lejos Entonces uno hace el esfuerzo aquí mirando el número Hoy Renata me acaba de mostrar Que aquí en la mesa estaba el número telefónico Pero bueno, mi modo 0414-715-33 Gracias Renata Eso es lo bueno de los niños Los niños nos enseñan muchísimas cosas Además de la alegría, esa jovialidad Y tantas cosas más Repito el número 0414-715-33 ¿Lo dices tú? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Dale a ver 0414-715-33 Eso Bueno Otra de las cosas importantes de seguir al Señor Es precisamente Prepararnos en la Eucaristía En la liturgia Vamos a compartir un poco hoy Un documento de la Iglesia Que es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta Como músicos católicos Porque el magisterio Pues nos da las directrices De lo que debemos hacer Y lo que no debemos hacer Musicalmente Nuestra Iglesia Católica Lo hemos comentado siempre Es increíblemente Rica también En estos recursos En estos documentos de la Iglesia Y en esta ocasión Pues quería compartirles Un documento Llamado así Les doy el título Si lo quieren por cierto Descargar Está en la página web De la Fundación Ministerio de Música Punto Net Ahí pueden descargar Estos documentos Además de Bueno Videos Se dan clases Los salmos Responsoriales Que se publican Todos los lunes Con su partitura y todo Porque son salmos Que se componen En la misma Fundación De Músicos Católicos Para que Los hermanos Que quieran salmodear Pues tengan ahí El recurso Y este documento Que se titula Carta Circular El significado ritual Del don de la paz En la misa Se publica En el sitio web Lo pueden ahí descargar Es pequeñito Y se publicó El 8 de junio Del 2014 Este documento En el numeral 6 Específicamente El literal C Nos dice lo siguiente De todos modos Será necesario Que en el momento De darse la paz Se eviten algunos abusos Tales como Y ¿Por qué están hablando aquí De abusos? Bueno Resulta que En el mismo documento Le invito a que lo lean completo Porque les estoy presentando Un resumen Y esto pues Como les digo Es parte del seguir al Señor Prepararnos para seguirlo En el documento Nos explican Que El momento De la paz Tiene un significado Muy importante El rito de la paz Lo leo Dice En la tradición litúrgica romana El signo de la paz Colocado antes de la comunión Tiene un significado Teológico propio Este Encuentra su punto De referencia En la contemplación Eucarística Del misterio pascual Atentos con esa palabra Contemplación Eucarística Del misterio pascual Recuerden Recuerden ustedes Que cuando nos invitan A dar la paz Ya en el altar Está El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Porque ya pasó La consagración Entonces Cuando hablan De contemplar La eucaristía Ese misterio pascual Es guardar El debido respeto Guardarlo bien sea En silencio Orando Simplemente Observando A eso se llama También Al acto De contemplar Y sigo leyendo Dice Este encuentra Su punto De referencia En la contemplación Eucarística Del misterio pascual Diversamente A como hacen Otras familias Litúrgicas Que se inspiran En el pasaje Evangélico De Mateo Y aquí citan A Mateo 5.23 Presentándose Así como El beso pascual De Cristo Resucitado Presente En el altar Los ritos Que preparan A la comunión Constituyen Un conjunto Bien articulado Dentro del cual Cada elemento Tiene su propio Significado Y contribuye Al sentido Del conjunto De la Secuencia ritual Que conduce A la participación Sacramental En el misterio Celebrado El signo De la paz Por tanto Se encuentra Entre el Padre Nuestro Al cual se une Mediante El embolismo Que prepara El gesto De la paz El embolismo Es la parte final Del Padre Nuestro Cuando el sacerdote También dice Libra Señor De todos los males Toda esa parte Que culmina Ahí Con Esta sección Que se llama Embolismo Dice Entonces Está Entre el Padre Nuestro Y la fracción Del pan Durante la cual Se implora Al Cordero De Dios Que nos dé Su paz Con este gesto Que significa La paz La comunión Y la caridad La iglesia Implora la paz Y la unidad Para sí misma Y para toda La familia Humana Imagínense Lo que hacemos En el momento De la paz Y en el momento Del Cordero De Dios Y los fieles Expresan La comunión Eclesial Y la mutua Caridad Antes de la comunión Sacramental Es decir La comunión En el cuerpo Del Señor Teniendo eso Como base Lo demás Lo pueden revisar Ustedes En el documento Entonces Ellos se dieron cuenta Que se están Creando algunos abusos Lo típico Que sucede El momento Vamos a dar la paz Y todo el mundo Arranca De una banca Se pasan Tres bancas Más adelante Incluso Hasta se empiezan A dar números Telefónicos Epa ¿Cómo estás? Tenía tiempo Que no te veía Dame tu número Y todas esas cosas Suceden Se ven Y además ¿Es un momento litúrgico? ¿Es un momento litúrgico? Es un momento Claro Todo eso Forma parte de la litúrgia ¿Todo después del evangelio Es ya litúrgico? No, todo Desde que comenzamos El canto de entrada ¿Sí? Inicia la litúrgia Todos esos son momentos litúrgicos Eso no es Ah, perdón Me confundí Confundí Perdón Confundí litúrgia Con eucaristía Ah, bueno La litúrgia Litúrgia Significa acción Del pueblo ¿Sí? Y eucaristía Ya es precisamente O lo que nosotros Ya conocemos En el momento Cuando vamos Y comulgamos Entonces nos dan La sagrada eucaristía Que es el cuerpo Y la sangre de Cristo Me confunde litúrgia Con eucaristía Entonces hay gente Que en la litúrgia Comienza a darse Númeras telefónicas Así ¡Eh, Pachamo! Tiempo que nos dan Tu número Exacto Sucede mucho Y empiezan a hablar Se desordena Y se les olvida Que en el altar Está presente Jesús Eucaristía Porque ya Se consagró El pan y el vino Yo en La Paz Yo siempre de niño Perdón por la entera Pero yo siempre de niño Cuando le iba a dar la paz Al parro Yo siempre iba corriendo Entonces yo Venía al camino Y yo me pasaba A propósito Y litaba Y todo eso Como si no hubiera No sé Como si Y me acuerdo Que una vez También se quedó Arriba en el altar Con las flores Oliendo las flores Y no se bajó más Pero bueno Sigamos aquí Ay, Johan Este Tomando en cuenta Todos esos abusos Como los han llamado Los padres Escriben Este documento Tan importante Ahorita en el 2014 Ellos entonces Dicen lo siguiente Entonces aquí Recordamos lo que leímos Hace ratico Que dice De todos modos Será necesario Que en el momento De darse la paz Se eviten algunos abusos Tales como La introducción De un canto Para la paz Inexistente En el rito romano Es importante Que lo tengamos en cuenta Todos los hermanitos músicos Porque a veces Se nos olvida Y en lugar de Cantar el Cordero de Dios Que es lo que se pide Actualmente Empiezan A cantar El canto de paz Que por documentos De la iglesia Pues ya nos piden Que no lo cantemos Otra de las cosas Que prohíben Es el desplazamiento De los fieles Para intercambiarse la paz Tres Que el sacerdote Abandona el altar Para dar la paz A alguno de los fieles Y cuatro Que en algunas circunstancias Como la solemnidad De Pascua O Navidad O durante las celebraciones Rituales Como el bautismo La primera comunión La confirmación Matrimonio Las sagradas órdenes Estoy leyendo Las profesiones religiosas O las exequias El darse la paz Sea ocasión Para felicitar O expresar condolencias Entre los presentes Todos esos abusos En este documento Pues nos piden Que los evitemos Y como músicos Principalmente Tenemos que estar muy atentos De no tocar el canto de paz Los cantos de paz Que no sepamos Para cerrar la idea Y ya les doy La palabra Los podemos interpretar En convivencias Retiros En algunas otras actividades Piadosas Mismo rosarios Cantados Se pueden hacer Esos cantos de paz Bueno A ver ¿Quién va a hablar primero? Las damas primero ¿Verdad? Ok Profe ¿Y qué pasa si Alguien que está discapacitado Por lo menos una piernita O algo No puede Ir hacia el altar Pero le quiere pedir la paz Al padre en ese momento Ahí el padre Si tiene derecho De abandonar el altar Ah Y hay excepciones Que precisamente Se pueden conversar Antes de la eucaristía Antes de la lituría No me pongan en aprietos A ver Y si el padre está en una capilla Puede ir abajo del altar Y darle la paz a los fieles Si está en una capilla Y no en un lugar muy grande Porque si no Hay En este mismo documento En otro de los numerales Se le da la potestad A la conferencia Episcopal ¿Sí? De los países Para que pulan Las órdenes iniciales O los mandatos iniciales En ese sentido Pues bueno Habría que ver también Cómo se ha manejado eso En las distintas Conferencias episcopales Y bueno En el caso de nuestra diócesis También Porque recuerda En este momento No te sabría decir Específicamente Sabemos que En muchos casos Muchos sacerdotes También se acercan Y le dan a los fieles El saludo de paz En las capillas ¿Sí? En iglesias que son pequeñas De repente Por lo mismo cercano Pues se puede prestar ¿No? Por lo que no tienen que dar A ser grandes recorridos Y a los músicos Que si están cerca Se les puede dar Como por ejemplo La Coromato Y eso es otro punto Importante Fíjense Bueno Vamos a dar una canción Pero para cerrar esa idea Con el tema de los músicos Uno a veces Deja de tocar El cordero de Dios ¿Sí? Si se descuida Por estar dando El saludo de paz Nosotros como músicos Pues tenemos que estar atentos A seguir al Señor Y sabemos que en ese instante Tenemos que tocar El cordero de Dios Entonces No hay otra forma Sino darnos el saludo Con los hermanos Que están cerquita Y a los que están Ah Y ahí lejitos Pues le damos Como se dice Nuestros gestos De paz Y fraternidad ¿Vale? Y yo que tengo las dos manos Por las paquetas Vamos a cantar otra canción Nos vamos con una Obra que se llama Deseos de un niño ¿Sí? Y dice así En mi corazón Niño Guardo yo muchos deseos El primer es que los hombres Sean cada vez más buenos El segundo es que la gente Viva siempre en armonía Y que estén siempre contentos Con el pan de cada día Virgen de mi alma Haz que sea así Escucha a este niño Que te lo pide a ti Virgen de mi alma Madre de mi alma Madre de bondad Que todos mis sueños Se hagan realidad Te pido por mis padres Y los padres Y los padres de otros niños Para que nunca se enfaden Y que siempre estén unidos Haz que no exista No exista la guerra Ni siquiera en los libros Y que en el mundo Que estamos No se oiga llorar Un niño Virgen de mi alma Haz que sea así Escucha a este niño Que te lo pide a ti Virgen de mi alma Madre de bondad Que todos mis sueños Se hagan realidad Continuamos en Radio Natividad Y ya estamos llegando Al final del programa Por esta noche Recuerden que igual Nos pueden enviar Sus mensajes Al 0414 715 33 El próximo Tenemos cerca La solemnidad De Corpus Christi Y precisamente Para ese día Queremos compartirles A ustedes Un canto De comunión Un canto A La Eucaristía Compuesto por Juan Miguel Portillo Fernando Quintana Y el señor Martín Valverde Obviamente que Martín Valverde Ya Les sonó Los señores Juan Miguel Y Fernando Quintana Eran Músicos Pues del señor Martín Valverde Digamos en una plantilla Anterior Y Precisamente De allí Pues Se gestó En ese momento Cuando estaban ellos Tocando juntos Se gesta Este tema Pacto de Esperanza Aquí Mandaron Un mensaje Ok No Pero esto Es un mensaje Para la emisora Del programa Por ahí Mandaron un mensaje Para ustedes Directamente Quería también Compartirles Ya para Ir Cerrando La idea A ver Johan Me iba a decir Algo Bueno Me acordaron De los mensajes Para mandarle Un mensaje A un amigo Que nos oye Que me dijo Que nos oía Todos los miércoles Entonces Si nos está yendo Ahora Quería mandarle Un mensaje A un amigo Del colegio David Rincón Y su hermano Y su hermano Que creo que La primera vez Que estuvo acá Me iban a saludar Pero hubo un problemilla Que no pudieron Entonces Si no Pudieron saludarme Bueno Ellos Por lo menos Yo les saludo A ellos Desde la emisora Que bueno Queríamos aprovechar De compartir lo siguiente Nosotros en la fundación Estamos también haciendo La fundación De músicos católicos Estamos haciendo actividades En materia musical Con niños De casas de abrigo Que también conocemos Como orfanatos Los hermanos Que deseen De alguna manera Sumarse a esta actividad Los hermanos músicos Son bienvenidos Se pueden comunicar También este número O pueden escribir A este otro número Anótenlo por ahí Que este es el número De funda música De la fundación De músicos católicos 0412 667 9976 En la actividad Que nosotros tenemos No solamente Es la formación Musical católica Como ya lo hemos Compartido en muchas ocasiones Los talleres Que se están dando Por ejemplo Los sábados Estamos viendo Clases de guitarra Clases de teclado Clases de notación musical De canto Estamos con el coro Todo eso El canto Y también Hacemos un trabajo De evangelización Y visitamos A nuestros hermanitos Más pequeñitos Y los ancianatos ¿No? Si también estamos Entonces Y con los más grandes Abriendo la posibilidad De que todos los hermanos Músicos Que quieran sumarse De cualquier parroquia Son bienvenidos Pónganse en contacto Con nosotros Que podemos hacer Algo bien bonito En conjunto Varios hermanos De cualquier parroquia No importa Desde donde esté Porque nos puede ayudar Incluso Desde la lejanía ¿A qué me refiero? De pronto hay algún hermano Que le gusta hacer Diseño gráfico Y bueno Nos puede ayudar Haciendo algún diseño gráfico Para invitar Yo también dibujo Tú también dibujas Pero bueno Le damos la ocasión A otros tantos Que hagan esa tarea Porque tú ya eres Nuestro percusionista Johan Y también queremos Aprovechar De hacer la invitación A todos los hermanos músicos Que se quieran Sumar a la actividad De formación musical católica Hay una noticia Muy bonita Que pronto La compartiremos No sé si lo hará El padre Lucio Lo haré yo Pero la estamos Gestando entre los dos Hágalo Pero estamos todavía En el proceso De gestación Y lo que puedo Decirle a mis hermanos músicos Que tengan deseos De enseñar música Que por favor Se pongan en contacto Con la fundación Que hay algo interesante Que luego vamos a Difundir públicamente El número de la fundación 0412 Insisto 0412 667 9976 Y si no Pues nos buscan En la página web Que es muy fácil Ministeriodemusica.net Bueno Vamos llegando ya Al final del programa Por hoy Cuenten Ustedes Sus anécdotas Finales Compartan Sus ideas Finales Un platillo De hi-hat Como Platillo Tú le estás dando Una recomendación Ok Y yo también tengo Un tamborcito Como caja Y una Pandereta Como hi-hat Que hoy no lo traemos Porque pues el espacio Si no Es muy chiquito Hombre Entonces No hay que también El sonido Entonces Si no tocan Así Con mayor cosa Les recomiendo Que si Si les caben A baquetas Se enredan Les recomiendo Que improvisen Ah bueno Que estén seguros De sí mismos Que por ejemplo Yo ahorita Lo que fuera Si en el deseo De un niño Yo me enredé Con las baquetas Agarré dos En lugar de una Porque una Porque una mano La uso para el cajón Y eso no se puede usar Baquetas Y una la uso Para el platillo A veces como Me enredo Con las manos Es mejor Entonces les recomiendo A todos Que practiquen La improvisación Que en ese momento Ser la mejor aliada Que pueden tener Porque ya estaba usando La parte de abajo Con el pie Y también Usé la baqueto Momento Él está hablando Para los que no están viendo Él tiene un cajón flamenco Él está sentado De hecho En un cajón flamenco Y con eso pues Él toca De hecho Los domingos En la liturgia Con su cajoncito flamenco Le buscamos un pedal de bombo Que lo colocamos Al revés De manera que Cuando él pisa Con el talón Del pie Les estoy dando el dato A los otros hermanos Que quieren hacerse Un set de percusión Pequeñito No portátil Chiquito Pisa con el talón Del pie Y el mazo del bombo Golpea Ligeramente La madera El mazo del bombo De hecho se adaptó Se le puso un anime Especial Para que no rompa La madera Es madera Ajá Y bueno Lo demás Lo acompaña Con un platillito Como él les estaba diciendo Que lo tomó De un hi-hat De la batería Y se complementa Con un tamborcito Que tendrá Creo yo Unas cinco pulgadas De grande Chiquitico el tamborcito De diámetro De cinco pulgadas Ajá Bueno Renata Tu despedida final O la oración Tú dices Pues para los niños Que tal vez les gusta cantar Por lo menos Yo antes de meterme Al coro Y era una de esas niñas Que a veces cantaba En la ducha Caminando por la calle En todas partes cantaba Pero entonces Quien se quiera unir Al coro Está cordialmente invitado Nuestro profesor Es lo máximo Nos regaña Nos regaña Es relajado Nos enseña Para las niñas Que quieran aprender piano Estamos de nueve a diez En Date Música Ahorita el profesor Les va a decir Dónde está Que no, no Sigue tranquila Prosiga No, vas bien Vas bien Que la dirección Nos pueden comunicar Nos pueden contactar Si quieren Al 0412 667 9976 Lo estás haciendo muy bien Sigue Sigue invitando Que lo estás haciendo bien Lo que pasa es que A ver ¿Sabes por qué hice el gesto? Porque Pues como nombraste La escuela de música Pues habitualmente Pues yo siempre trato De no Hacer publicidad Pues Pero bueno Por humildad O por otras razones Por ese detalle Por la costumbre Tranquila Lo estás haciendo muy bien ¿Qué más quieres compartir? Porque eso es importante Lo que tú estás diciendo Nosotros queremos Que los niños Le canten a papá Dios Y estamos dispuestos A recibirlos Y entonces Es muy bueno Que tú seas la anfitriona Y les estés desde ya Haciendo esa Recepción Y les estés Dándola Bienvenida Sigue Sigue ¿Qué más? El profesor también Que nos da lenguaje musical Que nos enseña Todas las notas Las alteraciones musicales Nos enseña Las escalas Sabe tocar Varios instrumentos Por si tú no quieres Toquear Tocar Piano Puedes tocar guitarra Si no quieres tocar guitarra Puedes tocar Bajo Que también sabe bajo Que también sabe bajo Y si alguien quiere Acompañarme con la percusión También sabe un poco De batería Me van a poner Ustedes han sonrojado A mi amigo Miren Este Importante para las personas Que nos están escuchando Todo esto forma parte De la Fundación De Músicos Católicos Y es totalmente gratuito Lo que nosotros Hacemos en la Fundación Eso es importantísimo Que lo tengamos claro Cuando Renata menciona La Escuela de Música Porque la Fundación Tiene la sede En la misma sede De la Escuela de Música Y afortunadamente Pues ahí tenemos Todos los instrumentos El que desee No se preocupe Por cuestiones De dinero Porque absolutamente Nada se cobra En la Fundación Eso es importante Que lo destaquemos Y todos son bienvenidos Tanto los niños Como los abuelitos Que quieran cantar De la que sea Aquí no hay audiciones No importa que canten feo No importa que canten bonito Que se les salga el gallo No importa Bueno vámonos entonces No importa que Nos vamos a despedir Gracias a todos Por escuchar el programa Gracias por los mensajes Recuerden que estuvimos Bajo la bendición de Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Para cerrar Nos vamos a ir Con la canción Pacto de Esperanza Que hace rato les refería Cortito cortito Johan Porque ya nos vamos Cortito ¿Qué? Vamos a Todas Está preguntando algo Sobre la canción en particular Todas Johan Que Dios y la Virgen Les bendigan abundantemente Nos encontramos El próximo miércoles De 7 a 8 de la noche Esta canción por cierto Está en la página web Y si lo desean Pueden acceder allí Tanto a la letra La armonía Y el video instruccional De cómo tocar esta canción Pacto de Esperanza Feliz noche para todos Me sorprende Señor Hallarte tan pequeño En un humilde pan Que mi boca pueda triturar Y poder tener dentro de mí A un amigo de verdad Me sorprende Señor Que siendo tú el más grande Puedas Ahí estar Demostrando toda tu humildad Demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra Señor Saberme convidado a tu celebración Sentarme aquí en tu mesa Y de corazón Sellar contigo el pacto de esperanza De llevar a los demás tu pan de vida Y llenar el corazón Que triste está Y llenar el corazón Que triste está Finalizamos el programa Y los invitamos para una nueva edición Del Ministerio de Música Que el Señor pueda oír el canto Y la música de sus corazones